¿Qué es la reacción de la Comisión de Agricultura? Podría afectar gravemente con las implicaciones de retiradas innecesarias de grandes volúmenes de plátano de Canarias para poder seguir compitiendo como es una necesidad y a partir del cambio de orientación del voto por parte de algunos de los grupos, ayer salió una iniciativa propuesta del Grupo Socialista en la que se volvía el texto del Congreso con lo cual se rechazaba esa enmienda. Tengamos en cuenta que además había sido la única enmienda que había prosperado en la Comisión de las más de 111 enmiendas presentadas. A partir de ahí, pues preocupación, preocupación porque lo hemos manifestado, preocupación porque la norma en ese sentido nos obliga al establecimiento de un precio por decreto artificial que no está asociado a la oferta y la demanda. Todos compartimos el objetivo de la norma, todos y nosotros los primeros llevamos más de 30 años luchando porque los productores de plátano no solamente reciban un precio mínimo, reciban una renta digna porque hay que cubrir costes y también hay que vivir. Pero hay que ser consecuente con el mercado abierto en el que competimos y en el que en nuestro caso tenemos una singularidad. Competimos con producciones 100% de terceros países que ni siquiera comparten como otros países comunitarios las mismas normas sociales, de medio ambiente o de seguridad, sino todo lo contrario. Que inundan nuestro mercado español con una banana de terceros países que no cumple esa normativa y que aplica en España precios con diferencia, los más baratos de la Unión Europea, en el objetivo de ir destruyendo el valor y la capacidad de producción de los productores canarios. Y ante lo cual esta norma nos aplica a unos conceptos que nos sitúa en una imposibilidad aún mayor para seguir compitiendo en favor de esas importaciones. Es un nivel de desprotección que nos es difícil de entender y como hemos trasladado lo que necesitamos ahora es conocer el plan B. Es conocer si bien eso ha sido rechazado, entendemos que es porque las autoridades y el gobierno de España tienen un plan de viabilidad porque estamos convencidos, como no podía ser de otra forma, que no comparten o que comparten, mejor dicho, con nosotros la idea de que no es posible someter al sector a ese nivel de pérdida de volumen o de responsabilidad económica inasumible. Bueno, estamos hablando, nosotros hicimos unas proyecciones en las que aplicamos la normativa considerando lo comercializado en los cuatro años anteriores. Si tenemos esos resultados, conforme a esos resultados que compartimos desde el primer momento, además desde hace ya varios meses con el propio Ministerio y con el gobierno de Canarias, si hacemos caso a esas proyecciones estamos hablando de más de 100 millones de euros de pérdida equivalente en torno al 30% de producción. Tengamos en cuenta que estamos hablando del volumen de producción que produce la Isla de La Palma en todo el año. Eso, como comprenderán, es absolutamente inaceptable. Bueno, un paso muy importante, un paso muy importante porque no hemos ganado el partido, la verdad es esa. Teníamos una primera bola en contra de partido y la hemos superado. La hemos superado sobre todo gracias al trabajo conjunto de todos los actores. Ahí sí ha habido una acción conjunta de los gobiernos nacionales, de Francia, de España, de Portugal, del gobierno de Canarias, muy activo, y del sector. Y en lo que a nosotros nos concierne, el sector platanero de Canarias, como ha venido haciendo durante décadas, ha trabajado muy intensamente para que este resultado de mantenimiento de la ficha POSEI se haya logrado con garantías los dos primeros años. Sabemos que, y deseamos en nuestro objetivo, es que fuesen fondos comunitarios, 100%. Nuestro reconocimiento como región ultraperiférica está en el propio tratado de funcionamiento de la Unión. Creemos que ese reconocimiento constitucional, si me permite, debe ser válido y debería continuar así. Sobre todo porque el sector necesitará también de hacer valer ese tratamiento reconocido en el propio tratado ante posibles incidencias como, por ejemplo, la crisis de precios derivada de la importación de bananas de terceros países, que mencionaba anteriormente. Por tanto, no es lo que nosotros queríamos. También necesitamos seguridad a siete años. La agricultura es una actividad que requiere de inversiones a largo plazo. Esto es céntimo a céntimo, día a día. Y se necesita estabilidad y saber con qué vamos a contar de aquí al 2027. Recordemos que nuestra ficha no se actualiza desde el 2007, que desde entonces vivimos unos sobrecostes que superan con creces del 15%. Estamos hablando además de unas proyecciones a 2027, con lo cual la situación va a ser aún peor, en torno al 20, 21% de sobrecostes desde entonces. Y que, por tanto, habrán pasado 20 años sin esa actualización de fichas. Si no solo no se actualiza, sino que además se reduce, pues si a eso le unimos la flexibilidad con las importaciones, la falta de control sobre esas mismas importaciones, yo creo que casi para decirnos, bueno, si nos tienen algo que decir, mejor díganoslo ya, porque no sabemos qué más tenemos que afrontar. El sector platanero de Canarias, nuestra opinión, como no puede ser de otra manera, y como siempre ha defendido ASPROCAN y todas las organizaciones de productores, es que cuanto más estructurado y organizado está un sector productor, mejores resultados tiene. No es una tarea sencilla. Es complicado, también es complicado gestionar un sector de más de 8.000 productores, 12.000 empleos, seis islas diferentes, seis organizaciones de productores. No es una tarea sencilla, pero todos somos conscientes de que esta unidad y esta estructuración es la que, en gran parte, nos ha permitido seguir sobreviviendo durante todos estos años en una situación de mercado a cara descubierta con una banana de importación que no cumple nuestras mismas normas. La estructuración, por tanto, la defendemos en todos los sectores. Nosotros creemos, de nuestra modesta opinión, que con la variabilidad y con las detalles o con las adaptaciones que requieran cada uno de los sectores o subsectores, es deseable. Creemos que esta misma pandemia ha puesto de manifiesto que, gracias a nuestra capacidad de organización, hemos sido capaces de poder enviar importantes volúmenes de comercialización a otros sectores de mercado y eso no es más que fruto también o resultado también de la propia estructuración, es decir, hay efectos prácticos de esta estructuración. Por tanto, el sector se traslada en organizaciones de productores de platano de Canarias, se estructura así desde hace muchísimos años, afortunadamente, y entendemos que las iniciativas relacionadas con alternativas, en ningún caso, por supuesto, van a afectar ni deben afectar al sector platanero de Canarias. ¡Gracias!